Buenas tardes, buenos dios o buenas noches, todo depende del momento en el que estés viendo este video, ¿bien? Y este video seguramente se va a llamar algo así como el mal de las bandas negras o algo por el estilo, ¿bien? Y para explicarlo básicamente vamos a... Para que entiendan a qué es lo que me refiero, vamos a ver... Vamos a dar la atención hacia el otro lado y vamos a ver algo... Esto... Este videoclip es un videoclip que ya tiene su tiempo, estamos hablando de este videoclip, es del año 2000... 2002, o sea el video... O sea, fue resubido en el 2015, pero video originalmente es más o menos del 2002, ¿bien? Y tiene el mal, sufre el mal de las bandas negras, básicamente, si nos fijamos aquí tenemos bandas negras al costado y bandas negras arriba. ¿Bien? Ahora vamos a volver para el otro lado porque no quiero que me... Por eso puso solamente que cosa. Esto particularmente yo me he dado cuenta que es bastante común en videoclips viejos, ¿bien? Y es un mal que también a día también está sufriendo, incluso en videojuegos estamos viendo también. Por ejemplo, en su momento, en juegos como Devil Weising, ¿bien? ¿pasó? Y en el caso de... también pasó en su momento con el The Order 1886 o como se llame ese puto juego. Que es básicamente es... Ay... No sé a quién se le ocurrió... A quién en su sano juicio se le ocurrió que para dar un aspecto cinematográfico a un videojuego, en este caso a un video, en este caso incluso a un videojuego, lo que hacemos es agregarles bandas negras, una banda negra arriba y otra banda negra abajo. Y pasa este tipo de cosas absurdas que es cuando tú estás en un monitor más largo, ¿bien? Que para el que estuvo pensado originalmente, si además de las bandas negras estas que se le puse arriba, se generan dos bandas negras a los costados. ¿Bien? Eso para mí... o sea, eso... a ver, al que se le ocurrió eso, el primero que lo hizo, y los que todos lo repitieron, hay que... A ver, hay que decirle vos, flaco, no pensaste lo que hiciste, ¿no? Bueno, ya sé que esto es una explicación, vamos a tratar una explicación bastante técnica, pero voy a explicarlo de una forma sencilla, ¿bien? Este efecto se llama, por lo general se lo conoce como efecto cine, es imitar el efecto... la pantalla de un cine, ¿bien? ¿Por qué? Porque históricamente, de toda la vida, los cines utilizan un formato más largo que ancho, ¿bien? Entonces, incluso en la época de... un tiempo atrás, ¿bien? Tú ibas a ver una película al cine, después lo que ibas a ver que cuando tú la compararas en la versión... Cuando tú la vieras en tu casa, ya sea en un VHS, en un DVD, o en un Blu-ray, o lo que sea, tú vas a ver que va a tener... Va a tener... o se va a achicar el ratio del monitor, básicamente, o sea, se va a achicar el rango de visión, o incluso puede llegar a tener... Generarse unas bandas arriba y abajo, pero esas bandas arriba y abajo las genera el televisor, y no... no están en el propio DVD, o en este caso en el propio... Blu-ray, dividir lo que sea. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando tú tenés ese... ese video, en este caso Blu-ray, que tenés ese formato, ¿bien? O sea, se podría dar dos cosas. Primero, que estuviera la pantalla completa, tú tenés un monitor de 6 no menos, queda la pantalla completa, pero tú lo que vas a notar es que... El ángulo de visión es un poquito menor al que verías en el cine, ¿bien? Entonces, por lo general lo que se hace en los Blu-rays, es que a día de hoy es que se... Se usa la resolución original del cine, y tú lo que vas a ver es que se van a agregar unas bandas arriba y una banda abajo, pero esas bandas arriba y abajo las agrega tu televisor, no las agrega al juego, no las agrega el disco, ¿bien? No están en el disco, ¿bien? Tú lo vas a encontrar con películas que están en una resolución de, por ejemplo, 1920 x 700 y algo, bien, 7 x 808 o algo así, creo que es. O sea que es una resolución 1080p, pero en vez de ser 16 novenos, es 23 tercios o algo por el estilo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el detalle? Si tú pusieras ese mismo VHS, o en este caso, ese mismo Blu-ray, o ese mismo DVD, lo pusieras en un monitor o un televisor ultra wide screen, que tenga una resolución 23 sextos, o 23, sí, 23 sextos, seguramente lo verías a pantalla completa. ¿Bien? Ok, en el caso de los videojuegos, y en este caso también de lo que vemos en los videoclips, lo que se hacía particularmente era que tú tenías, el video estaba desgrabado a 480, como ven, este video estaba a 480, ¿bien? Y se le agregaron las bandas negras arriba y abajo. Cuando lo más lógico realmente sería esto, vamos a ver una cosa, yo quiero mostrarles una cosa. Vamos a ver una alternación hacia otro lado, y voy a mostrarles lo que yo hice. Controlar X. Lo que estamos viendo aquí particularmente es un video, de este caso, un video de Ataques 27, que se llama Western, ¿bien? Si se fijan, este video originalmente estaba a 480, y en este caso yo lo hice, una resolución 480, pero a tamaño completo, pantalla completa, ¿bien? Y ahora si, por ejemplo, si vamos a ver la versión original del video, que yo la tengo acá descargada, tengo la parte de descargas, van a ver a lo que yo me refiero. Esta es la versión original, que si se fijan, este monitor le hice 6 décimos, ¿bien? Si se fijan, hay banda negra acá derecha, banda derecha, banda derecha, o sea, banda derecha, la costa de banda derecha, bandas negras arriba y abajo. Pero ahora si vemos, la versión que yo hice, que estaría esta de aquí. ¿Ven? En este caso, yo, bueno, no hice el recorte, no está totalmente completo, porque realmente, o sea, me quedó un pedacito acá, pero si se fijan, las bandas negras se redujeron, y en este caso, la imagen original estaba en 16 novenos. O sea, la imagen original, o sea, lo útil de la imagen está en 16 novenos. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es, cuál, aquí vendríamos la explicación de cuál es el problema? El problema es, en este caso es, que tú, que, el problema es, tú, querer ensanchar la imagen, ¿bien? Ustedes, tú querer ensanchar la imagen acortando el rango de visión, ¿bien? Que fue lo que hicieron ellos ahí, básicamente. Pusieron esas bandas negras, y lo que hicieron es, que bueno, ok, tú lo veías en un monitor, tú lo veías en un televisor 4 tercios, y lo vas a ver en pantalla panorámica, con las franjas negras arriba. Pero si tú lo ves en un monitor de 16 novenos, que es lógico, porque eso tiene un formato de 16 novenos, lo vas a ver, al contrario, lo vas a ver con bandas negras ajustadas y bandas negras arriba. Por eso, porque las bandas negras fueron agregadas posteriormente, postproducción, lo cual es absurdo, ¿bien? O sea, esto se hubiera solucionado de una forma mucho más fácil, que cuando subieron del video, voy a ponerle esas bandas de arriba, hubieran achicado la resolución, o sea, hubieran recortado la resolución al tamaño del video, ¿bien? Yo particularmente se lo quería mostrar esto con el video corregido, o sea, en este caso, con el video corregido, subiendo yo el video corregido, en modo oculto, el detalle es que lo subí, lo tuve que descargar, porque me lo bloquearon. Ese es un problema. Entonces no pude. Y me lo bloquearon por video, no por audio. ¿Bien? No reconoció la canción, sino que reconoció el videoclip. Entonces, si me lo bloquearon por el videoclip, no tiene mucho sentido que, o sea, yo podría editarlo, pero si lo edito, lo que yo quería partir, probablemente lo que yo quería mostrarle, era el videoclip en sí mismo. Entonces, por eso que particularmente puse una imagen nada más y ya está. Pero bueno, era para aumentarlas eso. Esto particularmente es un dato gracioso, algo interesante, pero bueno, es para que tengan en cuenta. Esto es como un warning, una explicación de decirles. Cuando vayan a utilizar, cuando intentes hacer este formato cine en sus videos, si todo el video va a estar hecho de esta forma, otra cosa diferente es que tú a mitad del video me pones unas bandas negras para intentar simular una explosión, y yo lo he visto. Pero si todo tu video, tú lo querés recortar y hacer, intentar emular ese formato cine, no pongas bandas negras. Recorta, o sea, particularmente lo que tenía que hacer es recortar el contenido al tamaño de lo que se va a ver, ¿bien? Porque eso lo que va a hacer es que cuando tú lo pongas en un monitor con una relación de aspecto mucho más grande, ¿bien? Una relación de aspecto, en este caso, ultra widescreen, ¿bien? No widescreen, sino ultra widescreen, eso se va a dar en un tamaño completo, ¿bien? Y si no va a pasar, y si no, va a pasar cosas absurdas como esto, como que tú veas un video que es ultra panorámico, y cuando lo pones en un monitor ultra panorámico, ¿bien? Se vea con bandas negras, o sea, con cuatro bandas negras, lo cual es absurdo, ¿bien? Y ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego. ¡Gracias!